Alcaldes de distintos municipios reprocharon al subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Miguel García Gwinder, la mala distribución del fertilizante el año pasado en la entidad y exigieron que para este año exista una mayor participación de los ayuntamientos, así como claridad en el reparto. Este martes, en una primera reunión general de trabajo en Casa Guerrero, en Chilpancingo, sobre el programa acudieron la mayoría de los 81 alcaldes, Gwinder, el gobernador Héctor Astudillo Flores y el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval. En la primera ronda de participaciones hablaron siete alcaldes, uno por cada región. El alcalde de Tlalchapa, Martín Moraguirre, denunció que desde hace dos semanas en varios municipios de la Tierra Caliente, servidores de la nación acuden a varios pueblos a solicitar documentos de los productores para comprobar los expedientes del fertilizante entregados el año pasado. Cuestionó a los funcionarios federales sobre cuál será la participación de los alcaldes en el programa para este año, pues en 2019 los alcaldes se convirtieron en adversarios para los servidores de la nación quienes no dejaron opinar a las autoridades municipales. Agregó que en la Tierra Caliente hubo baja producción de maíz por el retraso de la entrega del abono, así como la sequía que retrasó las lluvias y demandó al gobierno federal que especifique y precise cuál será la participación de los ayuntamientos y que estos sean contemplados en las reglas de operación. En la segunda ronda, el alcalde de San Luis Acatlán, Agustín Ricardo Morales, reclamó al gobierno federal que el año pasado varios alcaldes fueron retenidos para presionar la entrega del fertilizante. El alcalde de Alcozuca, Armando Sánchez de Jesús, recriminó que los servidores de la nación no incluyeron a los verdaderos productores y afiliaron a gente que ellos determinaron, por lo que pidió que para este año se incluyan a los productores que no fueron beneficiados el año pasado. Por su parte, el alcalde de Malinaltepec, Abel Bruno Arriaga, acusó al gobierno federal de consentir a organizaciones sociales y activistas políticos que con bloqueos y protestas reclamaron el fertilizante. En respuesta, el delegado Pablo Amílcar defendió que los servidores de la nación fueron llamados de último momento para ayudar en el programa y dijo que este año serán capacitados. Miguel García prometió cinco puntos para que el programa no enfrente los mismos problemas del año pasado y dijo que a partir del 15 de marzo se comenzarán con algunos traslados del insumo, del cual el distribuidor será Pemex. La realización, evaluación y dictamen del padrón será con apoyo de los alcaldes y la Secretaría del Bienestar. Los ayuntamientos difundirán información del programa y ayudarán a la solución y prevención de conflictos entre los productores. Los alcaldes también serán el canal de comunicación para enriquecer el programa de desarrollo social agropecuario y en los próximos días se iniciarán reuniones regionales con la participación del gobierno estatal. CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche.